Te mando un abrazo muy especial. Ya le falta muy tarde. Mañana ya es portar el pecho de las obras, ir a esta pared y la dentalita y ponerle ya los perfiles. Quiero entrar aquí en esta parte. Es que le falta arriba y te la porque ya la estamos. ¡Gracias!